Aquí comienza Acciones Sostenibles Programa de Radio de Corpo Boyacá Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza Dirige Hermana Maya Muy buenos días, saludamos a los oyentes de Boyacá Noticias Contarle la información más destacada de Corpo Boyacá y las territoriales Bienvenidos al primer bloque informativo Electo los mandatarios que participarán en el Consejo Directivo de Corpo Boyacá Representarán a los 87 municipios de la jurisdicción La elección se cumplió en la Asamblea Ordinaria de Corpo Boyacá Escuchemos al director Hermana Maya con el balance de la jornada Bueno, tuvimos la oportunidad de contar con aproximadamente 74 alcaldes De los 87 de la jurisdicción, amplia participación Pudimos presentar nosotros nuestro informe de actividades del año anterior Presentamos el balance financiero Fueron aprobados el balance financiero Tanto por la corporación como por la revisoria fiscal De cara a adicionar recursos a nuestro presupuesto actual Presentamos tal vez los programas más importantes de cobertura En el departamento que hemos tenido durante la vigencia anterior Y bueno, fueron elegidos los cuatro nuevos alcaldes Que eran parte del Consejo Directivo Carlos Nelson de Tipacoque, Yamit de Arcauco Mi querido el doctor Oscar Boada del municipio de Belén Y por último el querido alcalde Yesir del municipio de Tuta También se eligió, se religió la revisora fiscal Y tal vez uno de los elementos más importantes Fue la aprobación de la modificación de los estatutos del Consejo Directivo Que puede ser aprobado por la Asamblea Corporativa Esto permite una mejora en este instrumento Hace más de dos décadas no se actualizaban los estatutos de la corporación Y bueno, un mensaje muy positivo Pudimos nosotros recontarnos con los alcaldes Y retomar muchos pendientes en términos del régimen permisionario Procesos de gestión ambiental Y otros procesos de autoridad ambiental Que ellos están requiriendo en sus municipios Tomás Cardona, muy buenos días Corpo Boyacá reitera el llamado a los conductores para transitar con precaución Usted nos tiene más información Hola Liliana Y un saludo para todos los oyentes de Acciones Sostenibles Así es, hoy les tenemos la historia del venado de cola blanca Que fue rescatado hace unos días en el municipio de Mongua por la corporación Este animal ya fue llevado al hogar de paso en donde ya fue valorado Por eso hablamos con el zootecnista Germán Aponte Que nos va a hablar más sobre el proceso de este animal Que hace parte de la fauna más importante de nuestro departamento Gracias al oportuno llamado de la comunidad Y con el apoyo incondicional de la policía Y de la alcaldía municipal de Mongua Se logra el rescate de un venado cola blanca juvenil El cual fue separado de su manada Según información de la población del sector Porque pasaba un vehículo con música a alto volumen Ya nos encontramos en el hogar de paso En convenio con la Universidad Juan de Castellanos Donde este animalito está siendo tratado Por los profesionales del centro Donde se realiza una valoración exhaustiva De su estado de salud Especiales Corpo Boyacá Esta semana inició en el municipio de Socotá Una gran jornada de educación ambiental Sobre cuidado y protección del páramo de Pizba Conservación y concertación Lady Guerrero, jefe de la Oficina de Cultura Ambiental Hola Lili, muy buenos días y señora Esta semana estamos desde la Oficina de Participación y Cultura Ambiental Desarrollando la estrategia O más bien empezando a desarrollar la estrategia de capacitación e implementación Sobre la importancia del páramo de Pizba Y la divulgación de los ETSA Esto lo estamos desarrollando en las instituciones educativas De los municipios de Socotá y Taxco En donde estamos pues recalcando la importancia del páramo Y los servicios ecosistémicos que este nos brinda Pero también estamos contándole a la comunidad educativa las problemáticas Las amenazas y buscando como estas estrategias O contándole cuáles son las estrategias de conservación, de protección Pero sobre todo de cuidado del páramo de Pizba La Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpo Boyacá Estuvo en el municipio de Arcabuco Allí Oscar Fagua tuvo la oportunidad de entrevistar a Laura Vargas Ingeniera Forestal de Más Bosques Una de las organizaciones que hace parte del Convenio Interadministrativo 641 Entre el Ministerio de Ambiente, el Fondo Nacional Ambiental y Corpo Boyacá Todo con el objetivo de la restauración de áreas protegidas Escuchemos lo que tiene que decir Para la ejecución del Convenio Interadministrativo 641 Entre el Ministerio de Ambiente, el Fondo Nacional Ambiental y la Corporación Para la restauración de áreas protegidas En este caso el Parque Natural Regional Cerranía el Peligro y la Receta Forestal Protectora Cierra el Peligro Vamos a realizar la entrega de obra en el municipio de Moniquirá Donde se llevaron a cabo procesos de restauración activa Y restauración pasiva mediante plantación de árboles nativos Y aislamiento de zonas boscosas para su protección Y mitigar la intervención de las comunidades aledañas La intervención se llevó a cabo en la vereda Monjas Altos Y Tierra de González En los predios La Belleza, El Edén, Las Acacias y San Martín Se sembraban alrededor de 4.000 árboles Y se hizo el aislamiento de 2.5 kilómetros Al cierre de este bloque informativo Territoriales Corpo Boyacá En Miraflores se cumplió con éxito la jornada del trueque de la cartilla Orquídeas de Boyacá Escuchemos al jefe de la territorial Fabián Andrés Gámez Un saludo muy especial para ustedes desde la provincia de Lengupá Pues contarles que con mucha satisfacción vimos como los lengupenses se sumaron al trueque En nuestra cartilla Orquídeas de Boyacá Una excelente herramienta de educación ambiental que la corporación sacó este año También que durante dos semanas la territorial Miraflores estuvo realizando una invitación extensiva A la comunidad lengupense para que se vincularan a la campaña de nuestro trueque Esta invitación pues la difundimos por diferentes medios de comunicación Por redes sociales, por medios radiales Y pues la campaña tuvo una gran acogida por parte de la comunidad en general De verdad que a todos ellos, a todos los lengupenses enviamos un gran agradecimiento Por apoyar esta bonita causa La cual de verdad que benefició a bastantes niños de escasos recursos en la región de Lengupá Estos kits escolares que logramos tener y que se lograron recoger Pues fueron llevados a algunas escuelas en el sector rural Donde identificamos los niños que de verdad necesitaban estas herramientas Para lograr adelantar sus actividades escolares Entonces a todos ellos, un gran agradecimiento A los boyacenses que nos escuchan De verdad que un cordial saludo En un paseo lo que di en el cámpulo Mi amigo el vientulo me fue contándolo De los amoriles de un chirimoyilo Y una guayabula lo más bonitica De los amoriles de un chirimoyilo Y una guayabula lo más bonitica El chirimoyilo nació en el huértulo Y la guayabula en un potrerulo Pero de todulo se fue encargándolo Con cariñitulo mi amigo el vientulo Pero de todulo se fue encargándolo Con cariñitulo mi amigo el vientulo Y la guayabula lo más bonitica 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 Aroma bienile del chirimoyilo y aroma mayile del aguayabula Y poco a poco hilo se fueron dándolo hasta con pébulas todita el almula Y poco a poco hilo se fueron dándolo hasta con pébulas todita el almula Me dijo el diéntulo que los amoriles eran asúntulos como de pábula Que el chirimoyilo seguía gozándolo de sus quereriles con la guayabula Que el chirimoyilo seguía gozándolo de sus quereriles con la guayabula Con la guayabula de sus quereriles seguía gozándolo el chirimoyilo El chirimoyilo seguía gozándolo de sus quereriles con la guayabula Con la guayabula de sus quereriles seguía gozándolo el chirimoyilo Con la guayabula de sus quereriles seguía gozándolo el chirimoyilo Mojilo, sándulo, queriles, yaula Que el chirimoyilo seguía gozándolo de sus quereriles con la guayabula Chirimoyilo, guayabula ¿Qué? Bienvenidos al segundo bloque informativo de Acciones Sostenibles Escuchábamos al maestro Jorge Velosa Esta semana se cumplió la asamblea ordinaria de Corpo Boyacá Se eligieron los nuevos integrantes del Consejo Directivo para el año 2022 Se trata de los alcaldes Oscar Eduardo Boada Castro del municipio de Belén Yamir Rodrigo Rodríguez López de Arcabuco Yesid Soto Monroy de Tuta Y Carlos Nelson Díaz Pérez de Tipacoque Y por supuesto como revisora fiscal fue elegida Gladys Marixa Álvarez Escuchemos al alcalde de Tipacoque, Carlos Nelson Díaz Pérez Este año tenemos grandes retos desde la parte ambiental Hoy entendemos que el tema de la pospandemia es un tema al cual debemos nosotros empezar a buscar solucionar una serie de problemas Principalmente con el medio ambiente En torno a petar, en temas de contaminación, en temas de acueductos, en temas de alcantarillado Hacer acciones que realmente mitiguen como tal tantas afectaciones a nuestro entorno Por supuesto también en programas de reforestación que permitan fortalecer como tal el cambio climático Y de esa manera mitigar tantos riesgos que a diario está viviendo nuestro país Hemos venido trabajando de forma articulada en varios proyectos Por supuesto nuestro municipio cuenta con un parque natural municipal llamado Robledales de Tipacoque Desde donde tenemos un vivero que ha venido propagando especies nativas, principalmente el roble Y donde se ha venido adelantando una serie de actividades en torno a la reforestación de cuencas hídricas Hoy nuestro municipio tiene una problemática bastante marcada y es el tema del déficit hídrico Por eso estamos fortaleciendo las fuentes hídricas, los nacimientos Hablando con la comunidad para que de esa manera podamos nosotros empezar a reforestar estas áreas Y de esa manera preservar ese recurso tan vital para nuestra población Ahora hablamos con el alcalde de Belén, Oscar Eduardo Boada Sobre los retos para este importante trabajo que asumirán en adelante Bueno pues primero que todo agradecer la confianza que han tenido los alcaldes de las diferentes provincias En quienes nos postulamos Y bueno pienso que va a ser un trabajo muy agradable Siempre hemos estado enfocados en trabajar, en propender por nuestro medio ambiente Por la conservación de nuestras cuencas, de nuestros páramos, de todas las maravillas que tiene nuestro querido Boyacá Entonces espero que sea un trabajo muy articulado con los representantes de las demás provincias Con los diferentes alcaldes Porque somos representantes pero igual están ellos quienes nos van a indicar cuáles son las necesidades de los diferentes sectores Sé que el equipo de Corpo Boyacá es un equipo muy preparado, muy abierto a las diferentes circunstancias que se presentan Y pues de esa forma pues confío en que sea un trabajo pues muy agradable y muy productivo Los retos son pues la conservación del río Chicamocha Bastante hemos trabajado en ese propósito y en el cuidado de los diferentes páramos De los diferentes cuerpos de agua que existen en nuestro departamento Que estemos muy atentos a los diferentes riesgos que se presentan en estas temporadas O en esta época actual Pienso que los riesgos para el medio ambiente son inminentes, son progresivos Estamos en una ruta pues que si no le paramos bolas y no estamos atentos Pues seguramente ya no va a haber en unos pocos años sobre qué trabajar Hay que trabajar mucho con los niños, hay que trabajar mucho con las entidades educativas Para poder llevar ese mensaje, esa semilla hacia nuestros estudiantes Formarlos en ese proceso de cuidado hacia el medio ambiente De procurar, de ser activistas en ese sentido Pienso que ese es también uno de los grandes retos Poder llegar hacia esas aulas para sembrar esa semillita en nuestros niños Pienso que ha sido un trabajo bueno, siempre hemos estado dispuestos con nuestro equipo de trabajo A todas las convocatorias, a todas las actividades Pienso que ha sido una gran labor porque han sido diferentes esas actividades y esas convocatorias Pues siempre hemos estado articulados, sacando adelante los diferentes temas Estamos renovando nuestro plan de saneamiento de vertimientos Estamos revisando nuestro plan maestro de acueducto de alcantarillado Siempre enfocado a poder cubrir todas las necesidades normativas actuales Y bueno, siempre hemos estado atentos a novedades y muy atentos a trabajar de la mano de Corpo Boyaca Los alcaldes a ser consejeros participarán de la toma de decisiones en materia financiera, estratégica y organizacional ¿Sabía a su merced que el complejo del Páramo Rabanal, Río Bogotá Es fuente proveedora de agua para las cuencas abastecedoras del Embalse La Esmeralda De la Central Hidroeléctrica del Chibor Una de las primeras productoras de energía eléctrica del país También lleva agua hacia el acueducto de la ciudad de Tunja Llegando a una población estimada de 300.000 habitantes Además, es el lugar donde nace el río Bogotá Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza, Corpo Boyacá Colombia cuenta con 37 complejos de Páramo Estos ecosistemas son reconocidos por su importancia biológica Y los servicios que prestan a la población Como agua, capacidad de capturar y fijar carbono atmosférico La regulación del recurso hídrico Y además cuenta con animales que no existen en otro lugar del planeta Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza, Corpo Boyacá A la hora de la mañana, Melisa Fonseca nos presenta un informe De una de las áreas protegidas de la jurisdicción de Corpo Boyacá Desde la Subdirección de Planeación, conozcamos de qué lugar se trata Buenos días, Melisa Buenos días Liliana y a los compañeros de la mesa de trabajo Y a los oyentes que hasta ahora se conectan por los 95.6 FM Con nuestro programa Acciones Sostenibles Hoy desde la Subdirección de Planeación de Corpo Boyacá Queremos que conozcan un lugar mágico Se trata del Parque Natural Regional El Valle Un tesoro de Corpo Boyacá Pero dejemos que sea Hugo Díaz quien nos cuente al respecto de este lugar tan maravilloso de nuestro departamento En el marco del fortalecimiento de la estructura ecológica principal de la corporación Para identificar los ecosistemas más importantes En el año 2015 la corporación declara el Parque Natural Regional El Valle El cual tiene una extensión de 2.442 hectáreas Y se localiza en municipios de Arcabuco y Cómbito Lo más importante es que forma parte de un corredor muy estratégico Que es el corredor de la vertiente oriental Donde se conectan las áreas protegidas del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque El Parque Natural Regional El Valle Y lo que es el Parque Natural Regional Pandiazúcar El Consuelo En el complejo de Páramo y Iguaque Merchan Esto lo que ha permitido es que desde la corporación con el apoyo de parques nacionales Podamos trabajar en conjunto para definir corredores ecosistémicos Por ejemplo, el Parque Natural Regional es el hábitat especial de uno de los anteojos De especies sombrilla como es por ejemplo el venado de cola blanca Tenemos especies de característica endémica y en peligro de extinción Que permiten que su conservación se mantenga ese tipo de poblaciones, esas especies en el tiempo Las personas que no conocen el Parque Natural Regional El Valle ¿Qué pueden encontrar ahí? Bueno, allí podemos primero encontrar un ecosistema de páramo muy bien conservado Allí no tenemos conflicto por actividades antrópicas, no vive ninguna persona Eso hace que el ecosistema poco a poco se vaya a ir a restaurante Entendiendo que hace más de 30 años se utilizaba para actividades agropecuarias Sin embargo, estas zonas después de la declaratoria no han tenido ningún tipo de presión Y ha permitido que poco a poco el ecosistema se vaya empezando a restaurar De allí podemos encontrar un gran número de lagunas Que obviamente permiten la producción y recarga hídrica para abastecimiento de municipios Y pues acueductos veredales Bueno, ¿cómo ha sido ese trabajo que ha realizado Corpo Boyacá con este parque y con la comunidad? Bueno, en primera medida el proceso de declaratoria nos tomó casi 5 años Trabajar con las comunidades de los municipios de Acabuco y Acómbita Donde se presentó la importancia del ecosistema, la necesidad de darle una figura de conservación Para que a perpetuidad se pudieran mantener los servicios y las ofertas ambientales Que presta este importante ecosistema En este momento la corporación acaba de hacer la firma del contrato de consultoría Para la formulación del plan de manejo del parque natural regional El Valle Lo que va a permitir primero poder establecer cuál es el estado actual del parque natural Establecer la zonificación régimen de usos Y de manera concertada trabajar con las comunidades Para proponer primero cuáles son los programas y proyectos Que desde la corporación y otras entidades deben empezar a desarrollarse Establecer unos presupuestos Y empezar a establecer las estrategias de gobernanza Para que el parque pueda cumplir con los objetivos de conservación ¿Cuáles son las amenazas o cómo se podría haber afectado este parque? Bueno, en primera medida el calentamiento global es una de las amenazas más grandes Para estos ecosistemas de páramo Entendemos que esos cambios no solamente de temperaturas Sino de precipitaciones hacen que la dinámica ecológica cambie En todos los ecosistemas, pero principalmente en los páramos Modificando ese ciclo hidrológico que hay en el territorio Sin embargo, pues también hay otras presiones de característica antrópica El tema de la cacería es un tema que desde la corporación Se ha venido trabajando muy fuerte con el guardaparques Recordemos que desde el año 2018 en el marco del programa Guardaparques La corporación pues tiene ahí un técnico que se ha encargado De hacer labores de control y vigilancia De fortalecimiento social, de investigación Y pues ser ese enlace entre las comunidades y la corporación Si una persona quiere visitar el parque ¿Qué debe hacer? ¿A dónde debe acudir? ¿Y cuáles serían esas recomendaciones? Bueno, en primera medida estamos esperando a que el plan de manejo Defina cuáles van a ser las actividades ecoturísticas que se van a permitir Establecer los senderos Entonces en este momento pues el parque no está abierto para todas las personas Sin embargo, las personas que quieran de pronto conocerlo La corporación brinda el apoyo para que se haga un acompañamiento En el marco de la Oficina de Cultura Ambiental y de nuestro guardaparques Para que en el marco de ese gozo y disfrute de los recursos naturales Puedan conocer el área protegida Pero pues obviamente bajo todas las normas de ecoturismo Y con el mayor respeto hacia este ecosistema estratégico Bueno, usted como líder de este proceso ¿Cuál es el mensaje que le envía a nuestros oyentes? Bueno, en primera medida Que conozcan todas las áreas protegidas que tiene el Sistema Regional de Áreas Protegidas De Corpo Boyacá Es un sistema muy bien estructurado Reconocido a nivel nacional Y también que al momento de conocerlas Lo hagan de la manera más respetuosa Más responsable Que puedan, en donde se puede hacer ecoturismo hoy Siempre estar de la mano con un promotor ecoturístico Con un guía Que los pueda acompañar, que les pueda explicar Que no solamente ir a conocer el ecosistema Sino poder participar de las acciones que hace la corporación Y pues de una u otra manera Generar más sensibilidad Hacia la importancia y el cuidado De las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos Bueno Liliana, antes de despedirme Recuerden que los objetivos de conservación En los que trabaja la corporación Es el de apoyar acciones Para contribuir la provisión de bienes y servicios ambientales Esenciales para el bienestar humano Y el desarrollo sostenible de la región Con este informe especial Acerca del Parque Natural El Valle Me Despido Informo para ustedes, Melisa Fonseca ¿Qué pasa su merced? Recuerde que si ve algún animal en riesgo o amenaza Que pertenezca a la fauna del departamento Usted se puede comunicar A una de estas dos líneas de atención De Corpo Boyacá 312-433-6800 O al 320-855-1802 Comunidad Boyacense Corpo Boyacá les recuerda Que la cacería de fauna silvestre Es una actividad reprochable Y está prohibida en todo el país Si usted observa o sabe de personas Que están realizando estas actividades Denuncie con la policía O autoridades ambientales de su municipio Recuerde que este tipo de conductas Constituyen delitos contemplados En el título 11 del Código Penal Contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente Tipificados en los artículos 328 al 339 Y cuyas penas oscilan Entre dos y hasta los ocho años de prisión Al igual que sanciones económicas Ayúdanos a cuidar nuestra fauna silvestre Dile no a la cacería Corpo Boyacá impulsa importantes proyectos productivos Oscar Fagua ¿Qué municipios están presentes en esta iniciativa? Buenos días compañeros de Acciones Sostenibles Espacio para todos aquellos que defendemos el medio ambiente Hoy con información de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental Que suma esfuerzos en pro del bienestar de la comunidad rural Y la productividad en nuestro departamento En este caso apalancando seis alianzas productivas En los municipios de Chivatá, Chiquiza, Motavita, Tuta, Moniquirá y Cerinza Beneficiando a más de 200 productores organizados En seis asociaciones de productores de papa, leche y mora Estas alianzas productivas se enfocan en el fortalecimiento De las asociaciones de productores vinculados Conformados en su mayoría por mujeres Quienes se convierten en protagonistas del bienestar de sus familias Gracias al incremento de los ingresos de la unidad productiva A través del acompañamiento técnico productivo Agronegocio, socioempresarial, financiero y ambiental Que se realiza gracias al trabajo conjunto de entidades Como el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Corpo Boyacá, la Gobernación de Boyacá El ICA, FEDEGAN, el SENA y diferentes aliados comerciales Pero escuchemos a la ingeniera Sonia Natalia Vázquez Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental Que amplía la información de estas seis alianzas productivas La Corporación Autónoma Regional de Boyacá A través de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental Ha estado participando y haciendo parte De diferentes proyectos de alianzas productivas Programa pues del nivel nacional En donde participa el Ministerio de Agricultura La Gobernación de Boyacá, otras instituciones Y pues claramente algunas asociaciones de productores agropecuarios En este componente ambiental participamos nosotros Desde Corpo Boyacá acompañando técnicamente Y con algunas acciones concretas a estos proyectos productivos En aras de mejorar su sostenibilidad Es así que estamos haciendo parte ya de seis alianzas productivas Que se encuentran localizadas en los municipios de Chivatá, de Chiquiza Motavita, Tuta, Moniquirá y Cerinza Estos proyectos de alianzas productivas se desarrollan con productores agropecuarios De las cadenas de papa, leche, mora especialmente Ya que pues son proyectos que buscan mejorar la productividad Mejorar la sostenibilidad ambiental Pero también mejorar todo el componente de comercialización Y de empresarización pues de estas asociaciones de productores Entonces Corpo Boyacá se suma a estas alianzas A estas estrategias que ayudan pues a mejorar Las diferentes actividades agropecuarias Mientras que se desarrollan procesos de restauración ambiental Muchas capacitaciones y talleres Ingestión integral del recurso hídrico Ingestión de residuos, de residuos de cosecha Diferentes temáticas que acompañamos A los productores agropecuarios De mora, papa y leche En estos municipios Desde el año anterior Corpo Boyacá Apoya la ejecución de dos alianzas Y durante esta vigencia Apoyará la ejecución de cuatro alianzas más Para las cuales está en proceso de elección De los operadores locales Que se encargarán de ser enlace Entre las instituciones apostantes Y cada una de las asociaciones Para la ejecución del proyecto Para Corpo Boyacá es fundamental El apoyo de este tipo de iniciativas Ya que aportan al progreso de nuestras comunidades Y la conservación del medio ambiente Es la información que se genera Desde la Subdirección de Ecosistemas Y Gestión Ambiental de Corpo Boyacá Este fue un informe de Oscar Fagua Para Acciones Sostenibles Un buen día para todos Gracias Oscar Hemos llegado al final de nuestro programa No olviden la cita Todos los jueves de 8 y 30 a 9 Hasta pronto Aquí finaliza Acciones Sostenibles Programa de Radio de Corpo Boyacá Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza Dirige Hermana Maya Oídalo Padre Carlos Oídalo Padre Carlos